Los últimos hechos ocurridos en el norte del Cauca, como la quema de un bosque natural en Caloto, siguen aumentando la tensión y sobre todo la zozobra en cinco municipios de la región. Informa Oscar López Noguera. En medio de este problema tan complejo de la invasión de tierras en el norte del Cauca, hay cinco municipios más afectados, Corinto, Huachené, Padilla, Caloto y Miranda, donde la familia Ruiz, que ajusta a tres generaciones luchando por esta localidad, hoy vive en medio de la zozobra. No es justo que en ese momento ellas sufran afectaciones psicológicas severas. La señora Ruiz son propietaria de tres áreas de tierra cada una de 20 hectáreas y al estar invadidas quedaron sin ningún sustento. Han dicho que solamente invaden terrenos grandes, que tampoco es lógico, pero mucho menos atropellar así unas señoras mayores, unas señoras que solo tienen ese terreno tan pequeño. Paradójicamente esta familia le había cedido hace algunos años hectáreas de tierras al resguardo indígena de Miranda. En el 2005, 130 hectáreas de tierra para que ellos se organizaran, para que ampliaran su resguardo. Continuando con este recorrido, nos desplazamos hacia la zona rural del Tetillo, en Huachené. Uno de los sitios donde más se evidencia este problema de la invasión de tierras es en esta hacienda, Chimán, que es la parte plana de Huachené. En este momento esta hacienda es custodiada por el ejército. Esta hacienda fue quemada tanto en su estructura como buena parte de los cultivos y a justo un año sin ningún producido. El mayordomo y los trabajadores salieron amenazados de la zona. Hoy en medio del cerco, los indígenas con vigías apostados en los alrededores, permanece una patrulla y el ejército cuidando el lugar. Son poseedores de 44 mil hectáreas de tierra. No se ve lo que realmente hacen con ella, pero sí vienen a molestarnos la existencia de nosotros acá, donde realmente sí tenemos el deseo de trabajar. En el Tetillo, en febrero anterior, fueron asesinados dos trabajadores en la zona aledaña a otra hacienda que se está perdiendo en medio de la maleza y el abandono, como es Ucrania. Hoy ellos van a una reunión, hacen un compromiso con X o Y personas y mañana que vuelven a territorio ya manifiestan que ellos no se dan cuenta de eso y además que ellos no les comen cuenta al líder. El límite es que en el Tetillo está ya notado, la vereda de Padilla, en la que la población ha sido atacada constantemente. Nosotros como comunidad siempre hemos sido afectados porque nosotros lo hemos beneficiado sobre esos terrenos. No son de nosotros, yo sé que tienen dueños, pero realmente de esas son las fuentes de empleo de realmente nosotros sostenernos. La comunidad está desesperada y más con las invasiones recientes, a pocos kilómetros en la zona de Muchilanga. El Estado que es el que nos debe brindar la seguridad está como ausente en ese tema, entonces garantías no hay. La tensión sube en el norte del Cauca.